Un grande interpretando a su manera a los grandes personajes de la literatura. ¡Anda! ¡Que son gallinas! ¿Pero qué te parece si vamos al grano? Ni que fuéramos chihuaholotes. ¿Por qué te robaste mi hija? Uno a veces no se fija y empieza a agarrar parejos. A un año de tu partida, en Distrito Comedia, te admiramos aún más.